¿Qué es el Consejo Directivo de la Convocatoria? Combinamos con éxito nuestra Asamblea Corporativa 2022. 24 de los 25 alcaldes respondieron a la convocatoria. Felicitamos a los alcaldes electos de los municipios de Tibaná, Guayatá, Ciénaga y San Luis de Gaceno, quienes fueron electos para integrar el Consejo Directivo durante la presente vigencia. Nos complace decir que dentro del balance del Consejo Directivo para el año 2021 fue un balance muy positivo, un balance donde el índice de evaluación de desempeño de la corporación subió aproximadamente 4 puntos, muy buena eficiencia, muy buena eficacia en la inversión. La idea es trabajar mancomunadamente entre los 25 municipios. Pienso que es nuestra casa, es nuestro hogar, es donde vivimos y lo que tenemos que hacer es cuidarla. Las expectativas son muchas, pero creo que la principal es coayudar a las directivas de la corporación para que puedan sacar adelante sus propósitos, sus planes. Creemos que aunando esfuerzos y siendo muy responsables con los recursos, va a ser nuestro compromiso para el año 2022 como miembro del Consejo Directivo a que cada recurso sea muy bien utilizado y se sigan apoyando estas iniciativas. Agradezco al ingeniero Plinio por ese liderazgo, por ese interés que ha tenido en este sector tan importante como lo es el medio ambiente. Siempre estaré muy atenta para ser veedora de los recursos y trabajar de la mano con la administración y con mucha honestidad y ética. Seguiremos articulando acciones con cada uno de los municipios en pro de defender este territorio agroambiental sostenible. Corpo Chivor, aliados por un territorio agroambiental sostenible.